¡Hola! ¡Muy buenas! Bienvenidos a Cineforum Film, hablemos de Filmin. Hoy tenemos visita, hoy tenemos día especial, un día de lujo. Ya lo he estado diciendo en el grupo, que hoy es un día de lujo, pero además, vamos, con todas las letras. Tenemos a Mercé, que Mercé no es sorpresa, suele venir a los Cineforums y es de lujo también, claro que sí. ¡Oh, no, no tanto! Sí, hombre, como que no. Mercé, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, y Mercé es guionista y, no, ahora ya me mira con cara rara, no, pero Mercé tiene muchos amigos, tiene muchas amistades y amistades muy chulas y muy bonitas. Y hoy nos muera. Ella me dijo, ¿puedo hablar con alguien? Digo, ¿con quién puedes hablar, Mercé? Cuéntame, cuéntame. Bueno, no, que como hace pocos días fue el aniversario de este suceso de la muerte de Salvador Puchantic y salió algo en el grupo y tal, pues pensé, bueno, pues yo conozco a Lluís desde que éramos bastante jóvenes, hace cuatro días. Y entonces, pues, se lo podía pedir, ¿no? Y eso hice, bueno, en el grupo dijeron que sí, que estaba muy bien la idea de que justamente por estas fechas, que es el aniversario, pues poder hablar de esta película y poder hablar con la persona, pues que escribió el guión y que además, pues, fue premiado con un Goya al mejor guión adaptado. Y así, pues, así nos encontramos hoy aquí, por este motivo. Lluís, muy buenas. Hola, buenas, ¿qué tal? Bueno, Lluís Alcarazzo, premiado, como ha dicho Mercé, a Goya mejor guión adaptado. ¿Cómo se siente eso? Bueno, pues, fue un día muy especial, un día curioso porque llegamos con 11 nominaciones a los Goya del 2007, creo que era. Y fue mucha suerte porque había otras películas que también tenían mucho nivel. Estaba La triste, estaba Volver, El camino de los ingleses, El laberinto del fauno. O sea, nos tocó un año complicado. Y al final nos llevamos solo del premio al mejor guión adaptado. Y bueno, eso lo vives como un momento muy especial. Después viene que una vez te dan el Goya, viene lo de la maldición, ¿no? Que no te sale trabajo porque todo el mundo se cree que tienes mucho trabajo. Sí, de eso hablaremos. Bueno, tú, ¿cómo empiezas a escribir? Porque veo que tu primer trabajo es en Teresinas S.A., ¿no? No, ahí ya llevaba, fue en el año, ahora voy a quedar muy mayor, porque fue en el año 84, escribí mi primer guión. Yo escribía un poco, escribía, bueno, pues relatos y poesía. Y mis amigos pensaban que era un tipo que escribía bien. Y entonces estaban buscando guionistas para TV3 y era una época en donde no había guionistas. Nadie sabía exactamente cómo se escribía. Bueno, 84 acabaría de empezar TV3, ¿no? Acababa de empezar, acababa de empezar en 84, empezó. Y bueno, me vino a ver, yo vendía libros de viejo en el mercado de Santa Antonia. Y me vino a ver un amigo y me dijo, oye, que están buscando guionistas. Ves a ver a este hombre. Y era Ches Barceló, que es el padre de toda una generación de guionistas catalanes, que es un hombre que ha muerto hace unos meses y que realmente ha sido muy importante para el audiovisual en Cataluña. Y este hombre me encargó un guión de un minuto sobre un libro de Tolstoy. Y yo creo que nunca he sudado más tinta para escribir una página que ese día. Bueno, y ese fue mi primer guión. Me costó mucho que me lo compraran. Me pagaron una miseria, como el normal. Era un guión de un minuto sobre un libro. Pero bueno, descubrí una cosa que es, ves por la tele algo que has escrito y te enamoras del oficio. Y así fue como empecé. Después ya escribí muchos programas de televisión. Y después empecé con los dramáticos. Y en los dramáticos es donde he acabado encontrando, digamos, mi hábitat. Yo quiero decir que cuando conocí a Lluís, que estábamos en el Ateneo Libertari, que él ya de entonces era un reconocido narrador de historias e inventor, siempre tenía una nube densa de amigos a su alrededor, esperando que contara algo, que se inventara algo, que además lo explicaba y lo escenificaba. Que a veces, pues bueno, ya no explico muchas anécdotas, pero que era, bueno, que a nosotros, a nadie nos sorprendió que acabara como guionista y porque es que verdaderamente es que desde que era pequeño, que es que explicaba muy bien y narraba muy bien y creaba una atmósfera de misterio y de suspense que estábamos todos ahí esperando a ver, a ver, a ver qué pasará. Pues esto, la culpa es de mis tíos, que mis tíos eran sastres y toda la familia, pues en un piso allí del Raval, pues se pasaban el día cosiendo, oyendo la radio y explicándose películas, que era la manera de pasar el rato. Yo pasaba muchos ratos en casa de mis tíos por cuestiones del trabajo de mis padres y eso y yo creo que ahí es donde me quedé con la cosa de contar historias porque eran personas muy sencillas, muy normales, pero tenían una gran capacidad para captar tu atención y explicarte lo que ahora llamamos el tratamiento de un guión es una peli contada antes de que se ruede. Pues ellos te la contaban después de que la habían visto y todo el mundo estaba ahí siempre pendiente y un poco yo creo que me viene de ahí la cosa. Qué bueno. ¿Eras cinefelo? Bueno, es que antes el cine ocupaba un lugar muy especial en la vida de todas las personas y yo creo que iba al cine como mínimo dos veces por semana a ver sesión doble. Yo creo que una peli de estreno, hasta que no tuve 14 años o así, nunca había visto una peli de estreno. Siempre íbamos a ver qué echan y entonces veías de todo. Pelis de terror, veías melodramas, veías comedias, veías pelis buenísimas y un western súper barato al mismo tiempo, pero era una cosa muy divertida. Es un tipo de cine que ya ha desaparecido y bueno, ahora ya está sustituido por las plataformas y todo eso. Pero antiguamente como no existía nada de todo eso, la gente iba al cine por defecto y diría que sí, bueno, que amaba el cine. Tengo aquí escrito que tu primer largometraje es un player indescriptible, que es del 91. Bueno, he intentado ocultar. Aquí sale todo. Pero veo que no he podido. De todas formas, te iba a decir, porque es una peli que la buscan Film Affinity, solo la han visto 80 personas, no hay ninguna puntuación, no sabemos nada. Que no corra, que no corra. Sí, sí, es una peli que escribí con Joan Marimón, que realmente es un tipo muy sabio, un gran teórico del montaje y un muy buen guionista. Y nos tocó hacer una peli con un director con el que no nos pudimos entender en ningún momento. También éramos muy jóvenes y muy novatos y entre una cosa y la otra yo creo que salió una peli que fue un poco un desastre. Y bueno, más que mi primera peli, es casi como un ensayo. Es como la peli cero. Sí, mejor. Y de ahí sí que veo que ya te vas a TV3, ¿no? Sí, o sea, yo durante mucho tiempo fui un guionista de programas de televisión. He trabajado pues con la trinca, con programas infantiles, programas muy gamberros para jóvenes. Y eso ha sido un poco... ¿Qué programas, qué programas? Pues bueno, programas de TV3 que en el resto del estado no... Es que yo en esa época veía TV3, que era cuando dejaban... Para niños hicimos uno que era Matraca, ¿no? Matraca no, madre mía. Y siempre digo, creo que es lo mejor que he hecho nunca. Y era un programa muy gamberro que consiguió con cuatro programas tener en contra a todo el mundo. Desde los sectores más reaccionarios a los más... Es que TV3 tuvo una época a finales de los 80, principios... Sobre todo a finales de los 80, que incluso los programas infantiles eran muy cañeros. También es verdad que entramos en español también, con la bola de cristal, ¿no? Pero eran muy cañeros. Bueno, TV3 en los años 80, la media de edad no llegaba a los 30 años. Y entonces la mayoría de la gente tenía entre 25 y 30 años. Y el espíritu con que nació, pues era muy... No diré transgresor, pero sí que era muy moderno, muy abierto a experimentar narrativa. Y en esa época yo creo que fue probablemente la mejor televisión pública que había en el estado, la más atrevida. Después ha ido envejeciendo un poco y yo creo que todavía sigue siendo una buena televisión, pero ha perdido eso que tenía antes. Yo recuerdo una serie que... Es que no me acuerdo el nombre. Era como una especie de aventurero, no sé qué, Jones o no sé qué... Arcadi... Ostras, no me acuerdo. Sí, sí, yo tampoco me acuerdo. Y era súper loca. Y Doliana Mons. Muy bien. Eso era. Era como una parodia de Indiana Jones, pero con unos fines educativos y... Pero eran series loquísimas, vamos, yo lo recuerdo como que... Pero estaba genial. Aurelio dice que en la época de Plastic, Plastic estaba en Televisión Española. Sí, había Plastic era así... Con el Tiener Rubira. Con David Vallés y... El Tiener Rubira, ¿no? Estaba ahí. El Tiener Rubira, que ahora es el director de Moll. O sea... Sí, sí, sí. Ella es músico. Pues esa gente que hacía televisión, ¿no? Como los de La Trinca, que bueno, se han hecho de oro también. Bueno, yo quiero decir, yo creo... Yo estuve como dos o tres años trabajando con ellos, haciendo un tipo de programas muy de espectáculo. Pero yo siempre digo que yo ahí aprendí muchísimo. Claro. Y eran unas personas que le cuidaban mucho el producto que hacían. Podía parecer que era como banal y eso. Pero realmente la concepción del programa era muy buena. Y todo estaba pensado. Y tú les decías, mira, por aquí entran los concordantes. Y decían, no, no. ¿Cómo que entran? ¿Cómo entran? Claro. Caminando. No, no. Entran corriendo. Qué más divertido. O sea, todos los pasos que había en el programa, que eran aparentemente improvisados, todo estaba medido. Y era una gente muy... Bueno, no eran... Lo son todavía. Muy válidas en el mundo de la tele. Has escrito en Poblenou, se crees de familia, ni saga de poder, que los que veíamos TV3 en aquella época, pues han sido series que han acompañado durante mucho tiempo y que han sido muy importantes. Aún ni saga de poder se sigue hablando de ella. El Cor de la Ciudad, todo esto. ¿Cómo es esto? Porque ahí se trabaja el guión al día. ¿Cómo se trabajan los guiones ahí? ¿Y cuál es la diferencia con el cine? Bueno... Supongo que brutal. Con el cine es abismal y me atrevería a decir que tiene una gran diferencia incluso con los más dramáticos que produce la televisión, porque el nivel de exigencia, de cantidad, es muy alto. O sea, nosotros ideamos una manera. Puedo decir que lo ideamos porque realmente fue así. Teníamos que escribir cinco guiones a la semana. Y primero empezaron con cinco guionistas, con tres, que se lo iban turnando, que tal. Y al final conseguimos un sistema que era unos hacían, a partir del argumento, estructuraban todos los episodios y otros los escribían y una persona los corregía todos para unificarlos de estilo. Ahí la cosa es, bueno, que tienes que tener una mucha, digamos, mucho oficio para escribir entre 60 y 65 secuencias a la semana, con unas grandes limitaciones. Y la gente decía, hostia, los guionistas, claro. No, no, los guionistas salvan. Porque, ya te digo, teníamos que escribir 60 secuencias, pero de esas 60, 7 podían ser en el bar, tantas tenían que ser de dos personas, tantas podían ser en exterior. Y tú tenías que hacer como un puzzle para intentar contar una historia que enganchara a la gente. Y la verdad es que todos estos seriales se hicieron con mucho respeto por parte de la gente que los escribía y que los representaba. Y teníamos gente muy buena en los equipos de guion, novelistas, dramaturgos conocidos, que, bueno, esto les sirvió también como una manera de mantenerse en el mundo de la narración. Creo que escribiste, Laia, también con María Jaén, justamente. Sí, yo con María trabajo desde hace muchos años, esporádicamente, pero de manera seguida. Y uno de los trabajos fue hacer una adaptación de Laia, de Espriu. Y la verdad es que, bueno, fue un trabajo muy agradable porque le encontramos enseguida el punto de vista, la manera como íbamos a entrar en la historia. Y al productor le gustó y el guión funcionó muy bien. Y entonces fue un trabajo que lo tengo muy, muy, con un recuerdo muy bueno. Porque, bueno, era un thriller ambientado en un pequeño pueblo de la costa, que parece un drama rural, pero tiene muchos elementos de thriller, de películas como Perdición, ¿no? O el cartero siempre llama dos veces y cosas de esas. Y en esta línea también estaba Noche y Día, Nit y Día. Noche y Día, puede ver en film, en castellano, quien quiera. Sí, Noche y Día, o sea, bueno, la escribí con Jordi Galcerán. Sí, he trabajado mucho con Jordi Galcerán, que es un autor, para que no lo sepa, de teatro con un éxito increíble a nivel mundial y que, bueno, también escribe guiones y, bueno, durante bastante tiempo hemos formado una especie de pareja. Trabajábamos, como le pasa mucho a los guionistas, con muchos encargos, pero Nit y Día es una serie que nació de voluntad nuestra, que dijimos, vamos a hacer un proyecto que sea el proyecto que a nosotros nos gustaría ver como espectador y no nos lo había pedido nadie. Y es un proyecto que tardamos seis años en que nos lo aceptaran, porque cuando lo llevamos, a nivel de calidad les gustó mucho, pero consideraban que era una serie demasiado cruda, era una serie sobre un psicópano, un asesino de ancianas, ambientada en el mundo de los médicos forenses, pero tratado de una manera muy realista, porque yo por motivos familiares, bueno, mi ahijado es forense. Y siempre me comentaba que historias como CSI y esto no se parecía en nada a lo que era su trabajo. Y a partir de cosas que me había contado mi sobrino ahijado, con Jordi empezamos a trabajar una serie que realmente recibe muy buenas críticas, que estuvo muy bien hecha porque teníamos un equipo que era buenísimo, que teníamos a Oriol Paulo, que ahora se está metando por todas partes. Teníamos a Manel Huerta también trabajando con nosotros. O Oriol Paulo, el de los renglones torcidos. Exacto. Y después pudimos tener un casting increíble porque, no sé, incluso yo creo que se creó un pequeño fenómeno que empezó a correr, que la serie estaba muy bien y todos los actores querían salir. Y bueno, con eso tuvimos mucha suerte. Y eso que cuentas, que nos has contado al principio de la maldición de los Goya, porque claro, uno piensa, vale, te dan un premio, eso debe significar que de repente te viene trabajo por todas partes, que vas a tener que decir. Y según me cuentas, o nos cuentas, como que la gente piensa eso, pero luego no... Sí, yo no tuve mucho problema porque inmediatamente, como Salvador la hicimos con Mediapro, y la relación realmente fue muy buena, yo enseguida enganché un par de documentales con Mediapro, uno sobre Luziaki, los hechos de Vitoria, la revolta permanente, y estaba en contacto con ellos. Y bueno, y entonces ellos al cabo de unos meses ya me propusieron, quédate a trabajar con nosotros. Y yo, creo que es un caso un poco atípico, ahora ya no tanto, pero porque yo era un guionista en nómina de una productora grande. Y entonces estoy ahí pues para, a veces, para generar proyectos o para escribir proyectos que ellos me encargan. Es que es un tema curioso porque hace poco nos visitó Batanero, Javier Batanero, que estuvo nominado al Goya por Leo, de Borau, y luego ya prácticamente ya dejó de trabajar en cine. Y es un caso como que se repite varias veces el tema de alguien nominado o alguien que gana el Goya, que de repente no es que desaparezca, pero vamos, como que se aleja de la industria. Bueno, la vida es complicada. Nunca sabes si las decisiones que has tomado eran las más adecuadas. Yo la verdad es que he hecho, ya prácticamente no he hecho cine desde que hice Salvador. He hecho alguna cosita, pero en circuitos un poco comerciales y en cambio he hecho mucha más televisión y mucho más documental, cosa que yo no me esperaba que iría de esta manera. Pero no, no, porque a mí me has coincidido con la época esta dorada, esta explosión del mundo de las series a raíz de las plataformas. Bueno, esto es un tema que es interesante que si quieres después puedes hablar. Claro. ¿Dónde te sientes más cómodo? ¿En televisión, serie, largometraje, documental? Mira, tengo un amigo guionista, Pidge Español, que él dice el teatro es de los actores, el cine es de los directores, pero la televisión es de los guionistas. Y entonces yo me siento mucho más a gusto trabajando en televisión porque tú estás mucho más cerca del producto y te permite incluso el tipo de narrativa. Yo creo que ya me siento, me he acostumbrado mucho y me siento mucho más a gusto explicando una historia por episodios o con cuatro o cinco horas como mínimo por delante, que no la dictadura que a veces hay con el cine, de que te mueves entre la hora y media y las dos horas y lo que pase de ahí ya en peligro. Y ahora, bueno, has comentado lo de las plataformas, que es un buen momento para comentar, que en principio eso ha ido a favor de las series, porque se han puesto muy, muy, muy de moda las series, pero también es verdad que hay tanto, tanta serie que también se diluyen. Sí, yo creo que el mundo, o sea, la aparición de las plataformas y de la televisión por cable, dentro de lo que es la historia del audiovisual, es un hecho absolutamente relevante porque cambia la manera como vemos la televisión ya para siempre. Y no solo cambia la manera como la vemos, sino que abre las puertas a un nuevo tipo de producto que hace diez años o quince no existía, porque todas las teles buscaban público generalista, es decir, series que la pudiera ver desde un niño de nueve años o de diez hasta su abuela. Por lo tanto, se movían unos márgenes muy concretos. Cuando llegan las plataformas y el cable y eso, lo que sí que permite, no buscan tanto audiencia concreta de algo, sino que la gente se apunte a la plataforma. Y para que se apunte, tiene que encontrar lo que busca. Y eso abre las puertas a que se hagan series, pues como los Soprano o Breaking Bad, que en una telegeneralista difícilmente las podrías ver. Yo, mi punto de vista, es que ahora estamos un poco en una recesión. En parte por esto que apuntas, de que hay un exceso de oferta y hay una lucha tremenda entre las plataformas para conseguir abonados y tienen que producir. Y entonces esa competencia ha acabado, yo creo que ha acabado por ser nociva, porque desde mi punto de vista se hacían mejores series hace 5 o 6 años que no ahora, porque para asegurarse de que la serie va a gustar, se imponen criterios que son más mainstream, que no nos pasemos. HBO era mucho más atrevida antes que lo que es ahora. Y Netflix, pues es una televisión bastante conservadora. Yo creo que los guionistas han perdido un poco de poder también. Bueno, hasta hace unos años era la época de los grandes showrunners, bueno, digo grandes showrunners relativamente, pero y ahora yo creo que lo que son los productores ejecutivos han recuperado poder y entonces hay estas cosas. Las series ahora, por ejemplo, todas duran lo mismo. Nos habíamos liberado de la cadena de los 13 episodios, que era un trimestre en una telegeneralista, por lo tanto todas las series tenían o 13 o 26, no le pudimos liberar de eso y ahora todas las series tienen entre 6 y 8 episodios, porque en alguna parte alguien ha hecho un estudio y ha llegado a la compulsión de que esto es lo que quiere la mayoría, pero a lo mejor la historia requiere solo 3 episodios o a lo mejor 9. Pero te hablo ahora de fondo y de tu forma de escribir. ¿Cambia la forma de escribir, este cambio de hábito que ha habido con las plataformas, de que ahora las series se ven casi de tirón y de repente te ves 8 capítulos, cuando antes había que esperar una semana o a lo mejor al día siguiente es una serie diaria, lo normal era una semana, ¿no? La típica médico de familia, que es la que nos viene a todos, había que esperar una semana para que ahora te puedes comer, digamos, una serie de un tirón, que yo creo que por eso la disminución de capítulos, para que la gente los pueda ver y no pierda el interés. Entonces eso a la hora de escribir, ¿cambia? Yo creo que cuando trabajas con semanales, el cliffhanger, el continuará, si lo dejas en algún punto, igual tienes que preocupar que sea mucho más potente, pero si va a ser consumida de otra forma, quizá no tienes la presión esta y lo que buscas es que el capítulo en sí mismo tenga una unidad que acabe bien y que abra una puerta al siguiente episodio. Pero no necesitas a lo mejor dejar la acción de tal manera que la gente al cabo de una semana dirá, ah, sí, vamos a ver cómo quedó aquello. Una cosa que se ha perdido es en capítulos anteriores, claro. Bueno, no. De hecho, te dan la opción de pasarlo. Bueno, eso sí, te da igual que los títulos de crédito, pero no, no, se van... Estoy en una serie que, mira, aprovecho, ya que soy un discodos cinéfilos, que se llama Está en Sky Showtime y se llama The Offer. La oferta es una serie de ficción que cuenta la gestación del padrino. Qué bueno. Y los personajes son Coppola, Al Pacino, Marlon Brando, los productores. Y es una serie excelente y que hace una aproximación a cómo funciona el mundo del cine. No tanto en plan denuncias, sino qué busca cada uno y cómo se levanta una película que es realmente interesante. Y ahí hacen en capítulos anteriores también. Buenísimo. The Offer. The Offer. La oferta. En Sky Showtime. ¿Qué plataforma está? Sky Showtime, la nueva que han sacado ahora, una nueva plataforma. Que Sky ya lo intentó hace un par de años y no le salió y ahora se ve que lo vuelve a intentar. Entramos ya con Salvador. Y un poco la gestación. ¿De dónde te viene la historia? ¿Cómo la abordas? ¿Cómo te documentas? Mira, yo estaba... Debía ser el año 2002 o 2003 y yo estaba haciendo un serial que se llamaba El Corre de la Ciudad, que estaba funcionando muy bien y me fui a comer un día con Francesc Escribano, que era el director de la tele y fuimos a comer para hablar de qué iba bien y el año que viene, cómo haremos, qué tal, no sé qué. Era como un cierre de temporada. Y yo me acababa de leer su libro, que era Conta Herrera, Cuenta atrás, donde contaba la vida de Salvador Puchanti. Y en esa comida, a la hora del postre, cuando ya habíamos hablado todo lo que teníamos que hablar del trabajo, le dije, hostia, me he leído tu libro y ahí hay una película. Y él me dijo, mira, me han comprado los derechos elías que de Jeta que quiere hacer un documental y yo le dije, no, 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 un documental no. Ahí hay material para hacer una película porque hay un personaje que es buenísimo y además una película que se tiene que llamar Salvador, le dije. Y me dijo, pues eso es una pena porque ya no tengo yo los derechos. ¿Qué pasó? Que al cabo de un año, pues se ve que elías que de Jeta se vendió los derechos, se los vendió a Jaume Arrouras, que es uno de los propietarios en esa época de MediaPro y se ve que le preguntó, mira, quiero adaptar eso y Escribano, que era el autor, me le dijo, oye, habla con el señor Carazo. Y recuerdo que yo había tomado una decisión importante en mi vida que era después de tres años súper intensos trabajando 70 horas a la semana haciendo el cor de la ciudad, había decidido que lo dejaba. O sea, y sí, sí, fue una... y lo dejaba y mi primer día de vacaciones me sonó el teléfono y era para decirme, oye, ¿quieres escribir el guilón de Salvador? Sí, escribe dos páginas y tráelas de aquí a un mes y que se las enseñarás a huerga y a Arrouras. Y entonces me pasé un mes de agosto intentando atacar un tema que era un tema que yo llevaba muy dentro de mí, porque como ha dicho como ha dicho Marse, pues bueno, había estado militando en cosas libertarias y aunque no lo hubiera hecho, la sola figura del Puchantí tiene un peso mítico desde el punto de vista político-sentimental en Cataluña muy grande y era como una posibilidad de hacer algo, de escribir algo que conectara mi trabajo con lo que había sido mi vida y mis inquietudes y entonces yo me lo tomé como algo muy serio. Después me di cuenta que lo que me pasaba a mí también le pasaba a Jaume Arrouras y le pasaba a Manuel Huerga y que le pasaba al que hizo Anton Chum que es el que hizo toda la dirección artística y a la de vestuario y los es una película que aún no se había empezado a escribir pero ya empezó a generar una una especie de emoción por participar de alguna manera en esa película entonces nosotros estuvimos bueno yo llevé dos páginas escritas y las páginas les parecieron bien porque empezamos a trabajar después al cabo de un mes yo recuerdo que cambié de opinión y dije lo que os vendí ya no va y porque no se parecían a la peli que ahora estamos comentando y tenía otra estructura y estaba más más agarrada al libro de escribano y entonces bueno ahí me cogió entré un poco en crisis porque el libro es muy deprimente está muy bien escrito y es un gran libro pero es inexorable se acerca la muerte yo lo que quería era contar una parte de esa historia que no tiene nada que ver con la muerte que es una parte muy viva que es la primera es una película que tiene dos partes muy muy claras y un punto de inflexión en medio pero todo lo que de la primera parte era algo que yo quería contar que era la la alegría de la de la rebelión el espíritu con que los miembros del mil participaron en una unos episodios de lucha armada pero no porque alguien se lo mandara ni no porque ni sometidos a una disciplina eran como herederos de los antiguos grupos de acción anarquistas que eran amigos que a los del mil eran había tres o cuatro que eran hermanos había un primo los demás iban a clase en el mismo instituto y y todo este componente sentimental que los que los unía a mí me parecía muy muy chulo y que tenía un componente también como de western y toda la primera parte yo quise mostrar todo el subidón que representaba para ellos sentirse inmortales de alguna manera sentirse invulnerables hasta que pasa algo que tuerce todo entonces toda toda esa primera parte de subidón de explosión de vida de desactivar una dictadura y salir y salir invicto se torna en una en una gran tragedia y entonces la película coge otro tono completamente diferente lo que yo siempre quise que eso fuera así con huerga y tal estuvimos de acuerdo en poder explicar y tiene dos lenguajes y dos colores muy diferentes la primera parte y la y la segunda ¿no? también tengo que decir que la película duraba una hora más de la que dura dos horas diez creo que son por ahí y y llegó a durar tres horas la película porque había muchas cosas que queríamos contar pero al final se quedaron claro supongo que eso decisión más de dirección o de producción veíamos que la película era demasiado larga fue algo conjunto y estábamos muy sí, sí sí, sí no, no no, tengo que decir que es un proceso muy porque normalmente con los guionistas nos pasa que haces algo y lo entregas y empiezas el rodaje y empiezas a ser un elemento que estorba un poco y que es más molesto que otra cosa pero en este caso no fue así para nada primero Manel Huerga que es un director que escucha muchísimo y que y que se deja se deja influir desde el punto de vista más positivo y Jaume Arroura se tomó la película como algo realmente muy muy personal porque eran cosas que iban vinculadas a la propia historia de cada uno y yo estuve muy encima y recuerdo que entre los tres concretamente pues con participación de más gente estuvimos muy encima de toda la película y entonces se tomaron decisiones que a veces a mí yo que yo hay una hay una versión que dura 2.18 que tiene 5 minutos más que a a Werger a mí nos gustaba era la que más nos gustaba pero al final se acabó recortando 5 minutos más y saltaron un par de de secuencias que siempre yo las he hecho en las he hecho en en falta dos preguntas más ya damos paso a las preguntas de aquí de resistentes que secuencias no también como en la hora esta primero la peli intenta una cosa que es como complicada que es explicar un poco también que qué tipo de ideas alimentaban al mil y contra qué luchaban y eso eso realmente tenía una cierta complejidad porque la composición de este de este grupo era estaba muy al margen de todo o sea estaba al margen incluso del del anarquismo casi era un grupo que había vivido del situacionismo del de los movimientos de autonomía obrera también del anarquismo de los exiliados era complejo y era tan extremadamente crítico que no tenían ningún aliado nadie los los como se vio después nadie movió un un dedo por ellos porque estaban como como al margen de de todo esto y se me ha ido el salto al cielo y no sé lo que lo que estaba diciendo las dos secuencias de la así entonces yo esto es una parte pero otra cosa que está en la película y que ahora queda más acentuada las dos partes es que se contaba un poco más la relación que tenía Salvador con su familia y entonces incluso hay un momento en que se veía la muerte de su madre porque Salvador hace una cosa que él se salta la clandestinidad ya están en la clandestinidad se la salta para poder ver a su madre que tiene leucemia y tal y entonces había una escena que a mí me gustaba que era que estaban en un piso clandestino y entonces uno de los franceses llegaba pensaba que se encontraría con Salvador esto parece que funciona así pero no lo ve y entonces se asusta deja la comida que acaba de comprar y de la misma bolsa saca una pistola y entonces avanza por el pasillo con la pistola y en una habitación está Salvador y está llorando y entonces le cuenta que su madre se acaba de morir y el que lleva la pistola deja la pistola de lado y lo abraza y un poco habían algún tipo de secuencias que iban en este sentido donde digamos la vida familiar o la vida sentimental colisionaba a veces con lo que era la propia dinámica de un grupo que duró muy poco tiempo hizo muy pocas acciones estaba muy sobredimensionado y que se convirtió un poco en una cabeza de turco lo que te iba a preguntar hasta hasta dónde llega tu aportación quiero decir por ejemplo en una escena que me impactó bastante que es cuando avisan a la familia que está condenado a muerte está sonando en la tele Peret está sonando la que creo que además cuando está hablando están diciendo pena de muerte se oye de nada de nada no me importa nada hago si dice la canción eso es fruto ¿cómo? no, no, eso es la canción esa canción eso se emitió esa noche y esa es la canción que representó a España en el festival de Eurovisión un mes más tarde y quedó muy mal no, no, no lógicamente porque porque hubo una gran repulsa a nivel europeo formalmente a lo que era el régimen el régimen había enviado una cosa con todos mis respetos para Peret que me encanta pero en ese momento la letra no pegaba mucho no todo lo que tengo que decir que la peli está incluso sobredocumentada y que nosotros estuvimos muchos meses yendo a cenar pues una vez a la semana o cada 10 días con personas que eran personajes que salían en la película fuimos nos vimos pues con todos los miembros del grupo con Oriol Solé y Suleñez porque murió al cabo de dos años en la fuga del penal de Segovia pero con Ignacy Solé con Jordi Solé con Xavier Garriga con Pons Llobet con todos estos con todas estas personas con las hermanas con el cura que fue la última persona que habló con él con el abogado no pudimos porque murió curiosamente el mismo día que Puchantique al cabo de unos años bueno con el doctor que lo reconoció en el clínico con Margalida con Montse Plaza con su después su novia con todos ellos y fuimos haciendo pues un un retrato del personaje que llegó a ser un punto en que sabías tantas cosas del personaje sabías más cosas de Puchantique que de tu hermano porque habíamos entrado mucho en la en la vida yo me inventé una cosa que era la manera como conocía a Margalida en la película que hicimos una reproducción muy fidedigna de lo que fue el Celeste que era un local mítico de la época y la manera como él conoció a Margalida no me convenía dramáticamente porque no tenía mucho interés y yo sabía que ellos porque estaba documentado que ellos se saltaban la clandestinidad para ir al Celeste a escuchar música y entonces junté las dos ideas bueno van al Celeste van vestidos con traje y corbata la gente se cree que son secretas y ahí él conoce a una chica que es Margalida después lo que ya pasa después está recreado esa parte sentimental sí que es recreada pero incluso lo que está viendo el padre el día que les comunican que se ha firmado la sentencia de muerte pues es el combate de King Roman contra contra Urtain que se contraprogramó y se puso esa noche y me pareció que también era un elemento icónico que era muy chulo que nos remitía pues a las dos de España y a Goya y pues aquí estás ¿tú estuviste presente en el rodaje? estuve bastante bastante presente pero podía haber estado más porque me sentí siempre muy bien muy bien tratado pero también tengo que decir que fue un rodaje que creo que fueron 13 semanas fue muy largo el rodaje y entonces hubo yo recuerdo que estaban rodando en agosto y yo estaba estaba de vacaciones y que mi mujer me miró y me dijo vete vete y cogí y me fui a ver el rodaje a ver como como iba y estuvo bien porque es una de las escenas quizá la que más me gusta que es una escena que pasa en un en un tejado y que es como grabado como con cámara doméstica que es lo cuando Salvador le dice a su hermana pequeña que tiene que coger un avión y que será una sensación que después eso que es casi como que a última hora se me podía hacer eso y bajé y estaban grabando esto y recuerdo que era un día que estaba a punto de llover y todo el cielo era de un color gris metálico y parecía que se iba a romper en cualquier momento y entonces se pusieron a grabar en el tejado y tiene una luz muy muy curiosa y efectivamente al cabo de diez minutos cayó un chaparrón una escena que tiene dos sentidos al principio que sale en la película lo primero que sale en la película es un sentido más terrenal más de vete y el segundo mucho más metafórico de la muerte y el gran salto te lo decía porque ayer me llama un amigo que es cuentacuentos el gran Jordiet y me dice no yo estuve en la cárcel modelo de Valencia porque se se rodó allí algunas escenas en la cárcel modelo me llamaron de extra entonces estaba yo ahí de policía franquista cuando el momento que le dicen que le van a le van a le va a caer la cadena la pera de muerte entonces él dice que dice yo va y me desmayé me dio una lipotimia entonces bueno al principio primero estaba al lado del protagonista y me fueron como apartando como diciendo no no tú un poquito más tú un poquito más tú un poquito más y al final se ve que le dio la lipotimia y grabaron justo cuando se estaba recuperando y parece que no sale en la película vaya pero sí se grabó en Valencia porque en Valencia estaba una cárcel idéntica o muy parecida a la modelo que está sin utilizar y entonces fue ideal ir a grabarlo allá bueno pues ahora ya damos paso a todos nuestros amigos quien quiera hablar que levante la mano virtual que quiera hacer cualquier pregunta veo que Isabel levanta la mano real no levanta la mano virtual pero ahora tenemos dos minutos tenemos dos minutos ¿no Emilio? sí vamos a dejar dos tres minutitos para hacer la pregunta y para comentar lo que queráis porque como somos muchos vamos así ¿vale? cualquier pregunta sobre la sobre la peli o incluso sobre la vida de Lluís sobre qué va a hacer este fin de semana lo que queráis preguntarle entonces vamos con con Isabel que me ha levantado así la manita pero la próxima vez escríbelo por chat o algo porque si no porque ha dado la casualidad que estabas ahí que si no no te veo date no te oímos tienes que darte audio te saldrá un cartelito ahora que no veo la mano virtual en reacciones en reacciones ya está de todas formas ya estás aquí en antena así que adelante bueno yo quería preguntarle si el personaje del policía que se hizo como amigo de él entre comillas era era real o está ficcionado no no es un el personaje es Jesús Jesús Irurre no 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 yo digo el argentino sí sí pero que ah que se llama así no el personaje el actor es Leonardo Esbaralla exacto y el personaje es Jesús Irurre era un era un era un funcionario de prisiones que tenía aproximadamente la misma edad que tenía que tenía Salvador y de la segunda parte pues prácticamente se convierte en un casi como coprotagonista porque es el actor es el personaje que tiene el arco dramático mejor más definido y el que y realmente lleva un peso muy grande a partir de la película con este hombre también pudimos hablar con él estaba trabajando en Ibiza y continuaba siendo funcionario de prisiones pero era el secretario general de comisiones obreras de prisiones bueno y él nos contó muchos detalles de los que salen en la en la peli pues que jugaban a baloncesto juntos y que a él le cambió la vida que él lo vio entrar porque Irurre este es una persona que prácticamente nació en una cárcel y es una persona que su padre era funcionario del puerto de Santa María y él se crió en una cárcel y un poco tenía un punto de vista muy muy estrecho y entonces se da viene un tío que es Puchantí que él lo ve pues como alguien que ha matado a un policía y solo lo ve de esta manera y después de tratarlo bueno sobre todo a raíz de leer la carta que digamos ese punto de inflexión es inventado es más del trato nace una especie de yo no diría de amistad pero pero un acercamiento y que lo veo de otra manera y que eso le permite darse cuenta de la injusticia a la cual él está prestando prestando servicio a mí me gustó mucho como lo hizo Esbaraglia quizá en el diseño del personaje nos pasamos un poco haciéndolo demasiado duro porque yo creo y eso lo he pensado después con los años y pensé no no el personaje de Irurre lo tenías que haber encarado ligeramente diferente y él era el poli bueno no hacerlo tan duro al principio sino como alguien que sencillamente que quiere ganar la confianza de un preso para que el preso le cuente si tiene planes para escaparse o si son amigos y sacar la información y curiosamente queda atrapado porque el otro bueno pues es una persona que tiene una base muy noble y entonces por proximidad de edad y de lo que está pasando pues acaban siendo amigos pero si las cosas que se cuentan son tiernas gracias Isabel seguimos vamos con Eva hola para mí fue un peliculón cuando la estrenaron y siempre me pregunté cómo llegaron a Daniel Brun o cómo vos escribiendo si ya tenías pensado qué actor podía encarnar este personaje bueno es una pregunta que es muy buena y es importante para la película sí porque contaré un par de anécdotas con referentes el casting era muy importante pero cuando entramos en el tema del casting que cuando yo cuando escribía yo veía Salvador Puchantik no veía a nadie más porque conocía su imagen y además su imagen es tan icónica que yo me imaginaba las historias y lo veía lo veía él no me imaginaba un actor pero entonces empezamos a ver quién lo podía hacer esto y recuerdo que hicimos una reunión para hablar y que y que Jaume Arrouras dijo que quería un actor que fuera muy potente ¿no? y que fuera muy conocido y dijo porque yo quiero una peli que no quiero una película para convencidos quiero una peli para gente que no iría a ver esta película y entonces empezaron a salir nombres nombres de actores ingleses cosas así que era un poco un peligro porque no estábamos digamos anímicamente ni sentimentalmente preparados para hacer la película en otro idioma que no fuera el que sale ahora en la peli y entonces salió la opción Daniel Brühl porque Daniel Brühl que acababa de hacer su madre es catalana es de Altafulla y él hablaba castellano y hablaba un poco de catalán y tiene muchas facilidades con el idioma tenía era una opción buena y entonces con este afán de buscar alguien que llevara al cine gente que no iría a ver la peli sobre una sobre una justicia en el franquismo nos llevó a Daniel Brühl y la verdad es que Daniel Brühl ya llegó familiarizado también con el tema porque cuando lo dejó en su casa su madre pues le dijo hostia y llegó con mucho respeto hacia el personaje hizo un esfuerzo para aprender y perfeccionar su catalán porque él utiliza los dos idiomas indistintamente en la peli que no son idiomas que cuando llegara los tenía completamente dominado pero hizo un esfuerzo súper profesional y bueno ¿era esta la pregunta? Sí, ¿no? como digamos a Daniel Brühl Muchas gracias gracias Eva vamos con Nuria Bueno, es Albert Bueno, pues vamos con Albert Bueno, pues yo primero voy a felicitar a Luis por esta película porque yo no la había visto la hemos visto ahora tampoco y me parece magnífica en todos los sentidos en contenido y en forma también Manuel Guerra creo que es que es un director muy bueno que tiene un concepto de imagen muy interesante que hizo mucha cosa de Luis muy interesante que por cierto con Luis tenemos un amigo común que es Enric Guma Hombre, sí Es un guionista que conozco desde hace mucho tiempo y habéis visto muchas cosas juntos Y el padrino de mi hija Sí, sí Sí, la pregunta que quería hacerte es ¿Crees que esta película puede compararse con Argentina 1985 que se hizo hace poco por el hecho de, digamos divulgar una época poco conocida para los jóvenes por lo mismo que has dicho tú que querías una película que fuera protagonizada por un actor conocido para divulgar un hecho que quizá no era muy conocido en general pero que querías que fuera conocido Bueno, yo creo que como mínimo a nivel de intenciones seguro que se pueden comparar y que la intención que tiene Argentina de 1985 que además creo que es una película magnífica y que me habría encantado escribirla porque está realmente muy bien muy bien estructurada es muy emocionante y explica muy bien lo que quiere lo que quiere narrar yo creo que en eso se en eso se se parecen en el resto no porque nuestra Salvador ya para empezar ya es eso que tiene como dos partes tan diferentes que son como dos dos pelis y en la primera y en la primera parte una cosa que quiso hacer Manel Huerga que era toda esta toda esta gente estaba como muy influenciada por el situacionismo y por el mundo este de los cómics por la música por el pop ellos parte de lo que de lo que conseguían en una expropiación a un banco pues se iban a Francia y entonces claro allí habían discos que aquí no teníamos y entonces ellos se compraban los discos y la música formaba parte de toda la movida que ellos estaban llevando llevando a cabo y entonces en la primera parte está muy presente todo este tema de la música con Dietro Tull con Leonard Cohen que eran los discos porque nosotros llegamos a saber incluso qué discos tenía porque nos dijeron mira discos que tenía Salvador este, este, este pues vamos a poner Leonard Cohen vamos a poner esta de Dietro Tull para el atraco y entonces en la primera parte Manel le dio ya parecíamos de que era una narración muy picada que se acercaba un poquito al documental a veces con todo muy picado para contar muchas cosas y que debía ir acompañado con un ritmo muy potente y con un tratamiento de la imagen entonces en la primera parte hay muchas referencias al mundo del cómic incluso al mundo de Genovés creo que es que hay un momento en que se difumina la imagen y nos lleva a uno de los cuadros famosos de la de la transición y yo creo que se parecen básicamente básicamente en esto es este tipo de cine que intenta contar episodios de la historia y aprovechar la fuerza que tiene el medio para llegar a la gente vale más a veces una la película de Argentina 1985 que 20 libros en el sentido de penetración dentro de la de lo que es la memoria colectiva gracias Albert de Argentina 85 en 1985 hicimos cineforum y lo que nos una de las cosas que nos comentaba Gisela que la he nombrado antes que es una amiga argentina profe de universidad y nos comentaba que que sí que es una película muy hollywoodiense Argentina 1985 que podemos decir que no es una película de autor pero que eso sirve para que llegue el mensaje sirve para que llegue a las nuevas generaciones una película que ha estrenado prime prime video que por lo tanto es una película que debe llegar entonces es una muy buena forma de llegar porque porque tuvo críticas también tuvo críticas en Argentina de que es una película muy hollywoodiense muy tal y oye a veces es necesario eso para que lleguen los mensajes yo creo que son dos productos muy diferentes a veces hay películas que tienen que ser pero bueno Costa Cabras cogía a Yves Montand para protagonizar sus pelis yo creo la Trintiñán o actores muy conocidos porque la voluntad era esta que no se quede en un cine club sino que sea una película que como mínimo te abra una puerta a una historia y que si quieres te interesa bueno pues investiga más y lee sobre el tema y habla con la gente pero es una puerta para decirme más o menos creemos que esto fue así y eso yo creo que es importante que llegue al máximo público posible hoy no sé si es hoy que creo que están haciendo esto de la moción de censura con con este partido del que usted me habla y y la pregunta es esta película a día de hoy si estrena hoy hoy ayer este año hubiera tenido la misma repercusión hubiera sido mucho más atacada la película fue recibida de manera muy diferente creo en Cataluña y en el resto del estado y no porque la película tenga ningún componente nacionalista porque no lo tiene pero sí que es verdad que el personaje estaba muy muy imbricado con la sociedad catalana y yo creo que quizás en el resto del estado a lo mejor se vio con un poco de de pensando bueno me van a vender aquí me van a vender aquí algo y entonces bueno son son maneras muy diferentes de de percibir de percibir el el cine vamos con vamos con Belén hola hola bueno yo quería resaltar de la película el el clima de terror que se transmite en la escena del garrote vil y quiero decir que yo en esa época vivía en Madrid y aún tengo el recuerdo de de terror que creaba en la población esas penas de muerte y y creo que el hecho del garrote vil el que ha un sistema especialmente cruel vil como se dice vil como hay vil si está muy bien sacada en la película y también ese el tema del indulto es decir ese terror de la familia era un terror que se extendía al resto de la sociedad y yo recuerdo esas cuando ya pensabas que el régimen no podían ya haber penas de muerte hubo unas cuantas que creaban ese eran como los últimos estertores pero creaban esa sensación de terror de la dictadura y bueno está bien recordarlo hablabais de 1984 de la película argentina y yo creo que está bien recordarlo para los que hoy hoy el esperpento eso que hemos vivido en el parlamento está bien recordarlo para ver que eso fue real que Franco firmó muchas condenas a muerte y que el terror a la población se extendía yo lo recuerdo yo era jovencita pero era a mí me ha puesto los pelos de punta porque me ha conectado directamente con esa época y yo quiero recordar dos cosas que es que el día 2 de marzo mataron a dos personas no solo mataron a a un a este respecto mira os voy a recomendar un si a alguien le interesa el tema hay un documental que se llama La muerte de nadie que cuenta la historia de Heinz Cez que era el otro que no era polaco ni se llamaba Heinz Cez era era un alemán y entonces ocultaron su era de Alemania Oriental y ocultaron su su procedencia un poco para no tener ningún tipo de conflicto democrático y que un poco lo mataron los mataron a los dos el mismo día un poco para decir son dos bandidos uno había matado a un guardia civil teóricamente y el otro ya le quitaron el peso digamos político sino compartían la foto que a este respecto es muy revelador la foto que publicó el caso en el caso se ven las fotos que pone ejecutados y se ven a los dos en el caso de Puchantik la foto es suya en el caso del otro con un rotulador le han pintado melenas y le han pintado un bigote para que parezca más malo porque era un hombre muy aseado que iba muy bien peinado y que no tenía para nada el aspecto que ellos le querían dar entonces esa portada es infame completamente sí para ocultar lo político para presentarlos como dos bandidos básicamente era la idea muy bien muchas gracias Belén bueno que terrible la el verdugo que terrible por el tema de vengo a hacer mi trabajo ya está me acordé mucho bueno aquí vimos el documental de queridísimos verdugos y yo creo que recordó mucho ese documental y también y me acordé del verdugo de Berlanga y de como el el yerno se resiste a hacer ese papel pero bueno es que muy con un es un personaje muy me vas a permitir muy Luis Cigesiano o sea es que era talmente Luis Ciges no es obviamente yo me quedé muy contento de como quedó bueno perdón ya ya te entendemos de como quedó el verdugo porque todo lo que dice es como muy muy técnico muy funcionario no tiene ningún tipo de implicación incluso yo creo que dice la frase más terrible hay dos frases muy terribles en la película una es la que dice Salvador cuando ve el garrote vil que dice que putada que putada que es una putada y la otra es una que dice el verdugo que es cuando le han aplicado el garrote y el médico comprueba si está vivo y dice no no aún respira y el verdugo dice pasa a veces y es una frase terrorífica esa la verdad es que vamos con iba a unir esto terrorífico vamos con Marta pero no no puedo unirlo así que vamos con Marta hola Luis hola Marta muchas gracias por por todo lo que nos estás contando que es muy interesante yo bueno no no he podido ver toda tu carrera profesional en TV3 solamente he visto tu película de de Salvador y la de la vampira de del Raval la vampira de Barcelona bueno es una película con la que acabé peleado también con el con el director y solo te diré que yo no la he visto ah pues me pareció tan distinta o sea me ha parecido tan diferente que claro es es como bueno me han gustado las dos en cualquier caso y bueno he estado leyendo un poco sobre tu biografía y bueno he leído que que has dado clases o das clases en en la universidad sobre cómo escribir guiones y tal bueno hace tiempo bueno ahora ya no doy clases bueno era lo que ponía en el artículo este que leí y antes has nombrado a a Jés Barceló y te quería preguntar bueno es una pregunta que tiene dos partes ¿no? ¿cuál ha sido para ti el mejor consejo que te han dado en tu formación como guionista y cuál es el mejor consejo que les das tú o que les has dado tú a tus alumnos en tus años como como docente esta segunda la podía contestar Eva porque fue alumna mía hace hace unos cuantos años no sé yo no creo que no no hay muchos el mejor consejo que me han dado me lo dio Chés Barceló y me dijo cultiva tu jardín cultiva tu jardín sí y es un consejo que he procurado seguir después a nivel técnico he trabajado mucho con Jordi Calderán que realmente es una persona con un talento descomunal y me he quedado con muchas cosas que he dicho a la hora de escribir diálogos ¿no? siempre cuando tienes que hablar de un tema siempre hay que hablar de otra cosa ¿eh? es una cosa que cuando escribes diálogos si lo consigues aplicar pues pues bien hay que entrar lo más tarde posible y salir lo antes posible siempre cosas así bueno son pequeños consejos diarios para afrontar lo que son los los diálogos que es una parte muy compleja de y muy subjetiva y que depende de muchos factores y a la que te pasas sobre dialogas y entonces bueno es un tema que siempre me ha gustado otro consejo que 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 me dieron una vez pero no me lo dieron a mí solo fui a ver una clase de un gran guionista cubano que es Eliseo Alto Naga y yo soy muy mal alumno voy a las clases y me aburro y es verdad y pero bueno este hombre estaba hablando y tal y y entonces de repente dijo el guion es la estructura es la estructura nada más yo nunca he escrito un diálogo en mi vida dijo en la clase lo que hago es sentarme y se me acercan los personajes y me lo soplan al oído y entonces lo escribo pero el guion es la estructura y eso es algo que sí que he procurado aplicar no siempre con éxito gracias Marta gracias Eva te acaban de interpelar por lo tanto cuál es el mejor consejo que te han dado que te ha dado Lluís la verdad que fue un año muy particular tener a Lluís de profe porque acababa de ser padre teníamos las clases muy temprano a la mañana y venía muy cansado porque la bebé no lo dejaba dormir así que teníamos primero siempre unos momentos de terapia donde le dábamos contención a este padre primerito la verdad que tres horas de clase tres horas era un montón Lluís de ocho a once de la mañana era un pero la verdad que no recuerdo nada en particular sé que fue de lejos el mejor tutor que tuve en los cuatro años que tuve de carrera y con el que más nos divertimos también a pesar de ser muy temprano a la mañana no sé no puedo responderte no pero yo quiero una cosa que todos sus comentarios así que todos nos nutríamos un montón no pero yo me acuerdo que llegué un día de los primeros días y os dije esto no tiene ningún sentido no se puede dar clase de guion a las ocho de la mañana porque uno se hace guionista para no tener que levantarse temprano es verdad es verdad y también recuerdo que hay algo que dijiste que mira por ahí sirve como para respuesta que es como que uno cuando escribe algo siempre tiene miedo a que otro lo copie y hicimos el ejercicio de ir y registrar una obra o sea como parte del y recuerdo que dijo bueno es que si tampoco no lo mostrás nadie va a saber que existe con lo cual hay que sacarse un poco el miedo que te copien y mostrar 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 porque puede ser que te copien pero también te pueden llamar para hacerlo con lo cual no tengan miedo registren pero no tengan miedo y escriban y compartan no tengan miedo ese es el consejo buenísimo gracias Eva y gracias Marta seguimos vamos con Joan hola que tal hola muchas gracias por lo que estás explicando porque a ver yo esta película la vi en el momento cuando se estrenó creo que fue por el 2007 2006 2006 vale y realmente me impactó porque y por eso no la he volto no la he querido volver a ver ahora con motivo de este cineforum bueno para no 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 sé no el cuerpo no me lo pedía ¿no? pero sí que hay una serie de cuestiones una cuestión que tú has comentado y es que realmente pues Antic pertenecía a un grupo humil que no lo conocía yo estuve en la en la universidad creo que cuando él también estaba aparte que somos de la misma quinta pero yo recuerdo no no cuando ocurrió todo el tema este era un perfecto desconocido en la universidad porque yo creo que no se implicó en ningún tipo de 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 movimiento ni en el sindicato democrático ni en ni en otros grupos que habían por allí y si hubiésemos hecho una encuesta en aquel momento de que era el 1000 yo creo que hubiese salido casi al 99,9 que nadie tenía ni idea de lo que era este movimiento esto por una parte y sí que es cierto además que que cuando cuando salió el tema de de la pena de muerte fue cuando Puig Antic fue conocido y básicamente yo creo que el movimiento que hubo no fue tanto por lo que representaba Puig Antic en cuanto a un movimiento anarquista en el cual pertenecía anarquistas se lo debían pensar ellos porque no dejaban de ser también los atracadores para entendernos con todo con todo el cariño pero creo que fue la reacción en aquel momento que no dejaba de ser el posfranquismo que duró mucho dentro con la figura de Franco viviente en el que bueno que un poco la sociedad dijo basta ya es decir el impacto que tuvo la pena de muerte de Puig Antic y su ejecución creo que fue un punto la reacción que hubo por parte de 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 la de las de las personas y con la reacción también internacional yo creo que fue el último ejecución porque es que ya el franquismo no daba más tampoco pero vuelvo a repetir y tú lo has comentado Luis que que de una forma u otra eran los grandes desconocidos en la época en la época en la que me tocó o en la moción milita en en distintas organizaciones de este tipo y ya está era comentar esto evidentemente al celeste íbamos todos en aquella época y y decir también que en la modelo ahora que está de reforma se puede visitar desde que desde que se cerró a nivel de de penal hay un hay un hay un hay un hay un y está dedicado a Puig Antic y realmente ves aquel aparato y realmente pues hablando en plata cojona ¿no? porque porque bueno porque rememoras todo 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 lo que se vivió en aquel momento y hasta es lo que quería comentar a nivel de recuerdos míos ¿no? De hecho no no es el último Salvador o sea el 27 de septiembre del 75 hay los cinco últimos fusilados del franquismo ¿Ah sí? Sí y sí cinco de una atacada entre ellos en Sardañola pues Chiqui que era Juan Paredes Manot o Taegui eran dos militantes de ETA y tres del del FRAB y en un solo día y eso tiene que ver un poco tiene que ver un poco que bien tiene que ver un poco con lo que le pasa también a Salvador o sea dejando de lado su historia su historia personal y la tragedia y el sadismo y la cosa tan medieval que envuelve a su muerte hay toda una cuestión política que está ahí es verdad que la muerte de Salvador le sirve a la oposición para dinamizar posteriormente a la población pero también es verdad que anteriormente a la muerte la oposición llamada democrática no mueve ni un pelo para salvarle y que llega un momento en que bueno yo no digo que les convenga pero realmente le sacan un partido posterior después sobre el mil no hay mucho mucho interés posterior todo se centra en la figura de Salvador que se acaba convirtiendo pues como en un mito sus ideas se envuelven en un papel de celofán que se llama anarquismo pero no es exacta ellos no eran exactamente anarquistas era un grupo que era de acción con un núcleo de militantes que eran como digamos muy aguerridos muy lanzados los Jordi los dos franceses pero después había un núcleo más pequeño con Santi Solé con Xavier Garriga con el propio Ignacy Solé que eran muy reflexivos y estaban muy influidos por las últimas corrientes que había en Europa de la ultraizquierda ya digo de cuestiones de la autonomía pero esto sobre esto es como si no hubiera interesado mucho qué era cuál era la causa lo que era importante es que tenías un mártir y entonces era un mártir que tenía unas características que lo hacían muy atractivo porque era un chaval era joven era guapo un hombre bonito lo matan un régimen una dictadura de una manera absolutamente medieval y tal que era un tío que era moderno que iba al celeste que tenía novias y era la imagen completa de la vida y de la esperanza de una vida feliz y plena y en libertad y claro eso se convierte se acaba convirtiendo en un un estándar de la injusticia la prueba es que de los cinco que matan después todo el mundo ya es muy consciente de la maldad intrínseca que tiene el régimen y eso pero no se convierten en mito porque ya no tienen estas características su muerte es más solapada son unos aquí otros allá de madrugada sin sin nadie que bueno con la salvo con Magda Oraní contando cómo fue lo de Paredes Manot pero no tiene todo este envoltorio de la película a veces se habla de la peli como diciendo no es un alegato contra la pena de muerte la peli no es un alegato contra la pena de muerte es un alegato contra el franquismo y contra el tardofranquismo la meta de muerte no hace falta que le hagamos un alegato ya es obvio pero estamos enseñando un régimen que estamos entrando que el hombre ya ha llegado a la luna y utiliza un palo para matar a un tío metiéndole un tornillo por las por las cervicales a este respecto también digo una cosa que es si os fijáis en la peli no sale franco no sale porque la idea era transmitir que lo que se llamaba como franquismo digamos la dictadura no era una persona era un estado de cosas y eso que eso de Diana Are hay todas personas que colaboran en el régimen que no son ni buenas ni malas sencillamente obedecen órdenes les sabe mal lo que hacen pero lo acaban haciendo y el resultado pues es una cosa tan trágica como lo que le pasa a Salvador que es alguien que en dos años pasa del cielo al infierno pasa de sentirse invulnerable y sentirse inmortal y que puede vencer cualquier cosa y que nadie lo va a parar y no hace más que decirlo en la película lo dice un par de veces a mí nunca me van a coger nunca y lo cogen y entonces el reverso y era un poco yo decía que a mí me gustaba pensar que la película más allá de lo político era sobre el fin de la infancia y yo veo al grupo este que tiene muchos elementos siempre están riendo siempre están haciendo bromas siempre están haciendo cosas y a veces parecen un poco unos niños roban un coche van a hacer un asalto se ríen en medio del asalto que eso es verdad porque porque se lían con las palabras y todo es un poco broma hasta que se dan cuenta que la cosa no es broma y que la cosa va va en serio que si no no y lo que decías de estos cinco en Sardagnola ahora me lo has hecho recordar en cambio ni lo tenía presente y si, si, es cierto es decir que además de madrugada y tal pero que tienes razón porque yo ni me acordaba de ellos y yo creía que era al revés pero bueno es que no los tenía borrados si, si, es así hay una curiosidad así un poco así que es que esa noche iban a ejecutar a tres personas y a uno lo indultaron y al que lo indultaron lo indultaron por el apellido porque se llamaba Antonio Franco y yo creo que alguien dijo no nos interesa un titular que ponga Franco ejecutado no habíamos yo creo que eso le salvo el apellido pero esa historia la escribes y te dicen eso no es verdad eso es un chiste fácil bueno hay que procurar muchas gracias muchas gracias Joan vamos con Auro bueno mi agradecimiento también porque estamos viviendo muy intensamente la película y los entresijos y el mundo del guión y en fin pues eso agradecer esta oportunidad ¿qué quiero comentar yo? pues más que nada las sensaciones que me ha producido el terror de una época de un momento considero que la película refleja una época de la historia terrible y pienso que es como una película necesaria nos presenta a un Puchantich un hombre pues yo creo que de grandes ideales que realmente mató por casualidad bueno un Robin Hood de la época y por otro lado que es lo que quiero resaltar como negativo como espantoso la crueldad la violencia extrema el encarnizamiento de la policía de la guardia civil no sé además es que hay momentos en que golpean con una fuerza con un terror y de forma especial me no sé me 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 revuelve mucho el momento en que pegan al reo y y está detrás una imagen de una de una virgen ¿no? creo es que es que me parece que bueno que en esa época era lo que se llevaba y pegaban y llevaban todas las condecoraciones no sé quiero pensar que ha sido una época no sé ahora mismo si ese encarnizamiento puede seguir vivo o que gracias a estos testimonios se ha dulcificado un poquito se han hecho algo más humanos toda esta gente ¿no? que está reviviendo esa época y también comentar que yo creo que sí en un momento aparece una imagen de Franco condecorado joven en un despacho en un cuadro sí ¿verdad? bueno ahí sí sale bueno que es una época muy dolorosa muy terrible y que la película deja mal porque tiene que dejar mal pero considero eso lo que decía hace un ratito que es algo necesario así que bueno muchísimas gracias gracias a ti mira es una época terrible pero yo quería decir que es algo que creo que está en la película yo creo que efectivamente es una época terrible pero también es una época maravillosa en otros sentidos es decir la esperanza de cambio es tan grande que nosotros la personificamos aquí en un grupo pero ahí estaba emergiendo una necesidad de cambiar las cosas y de conseguir libertad y de valores potentes que lo comparo un poco ahora con que tenemos un punto de vista tan pesimista sobre el futuro y tenemos tantos problemas adelante que antes estaba siendo una dictadura pero parecía que cuando acabara esto todo iba a ser diferente y esto creo que es la primera parte de la peli que quiere reflejar es decir todo esto es una mierda pero yo me voy a enfrentar a ella y me lo voy a hacer porque me da la gana y además lo voy a hacer con mis amigos y de manera noble lo que pasa es que las cosas se tuercen y todo se cambia pero quería reivindicar esta parte positiva una cosa es el precio que pagas pero yo creo que mucha gente que se enfrentó al franquismo no necesariamente con la lucha armada como esto sino de otras maneras eso les llenó también y les hizo sentir que estaban haciendo lo correcto que también es una sensación maravillosa quiero puntualizar una cosa que es lo de que en la peli no nos dio tiempo de entrar mucho en el tema pero es que ahora has dicho no pero claro él lo mató sin querer y tal en realidad no sabemos si lo mató él o no porque esto sale un poquito en la película pero no vamos a profundizar no pudimos profundizar y tuvimos que recordar cosas pero durante la instrucción del caso por ejemplo la autopsia se hizo en una comisaría se solicitó hacer una segunda y no se pudo el testimonio del médico que lo atendió decía que el muerto policía Francisco Anguas tenía como mínimo siete disparos por lo tanto pudo ser que lo matara uno de sus compañeros porque la pistola de Kuchantí creo que solo tenía cuatro y tampoco se pudo hacer un informe de balística por lo tanto es muy probable que no lleguemos a saber nunca qué bala fue la que mató porque no se quiso tampoco investigar y que yo creo que aquí hay todo un tema que es el escarmiento que está alrededor de toda de toda esta historia y que cuando cogen a Salvador Kuchantí hay algo que sale en la película que desde el punto de vista histórico y político es muy importante que es el atentado contra Carrero Blanco cuando hayan atentado contra Carrero Blanco ahí hay muchas cosas en juego es un régimen que tiene a un patriarca enfermo que han atentado contra el que iba a ser su sucesor y está claro que vamos a llegar a algún tipo de negociación política para salir de la dictadura y convertirnos en otra cosa y en este contexto emergen grupos que pueden resultar violentos y que entonces lo que hace el régimen es utilizar la figura de Salvador Kuchantí para poner un muerto encima de la mesa como un año y medio después lo hará poniendo cinco muertos es decir sí sí vamos a negociar pero cuidado y podemos llevar las cosas al extremo y esto es un tema que está ahí yo creo que subyacente en la peli igual que tampoco sin poderlo desarrollar es lo que insistiendo en lo de antes el papel de la de la oposición que fue realmente nulo y entonces hay una pequeña venganza personal en la película que es cuando hay un momento que han cogido en una reunión que se celebró en una iglesia a los que serán en el futuro los líderes políticos del país y uno de los funcionarios le dice al otro trátalos bien porque un día vas a trabajar para ellos y un poco bueno de hecho el atentado de Carrero Blanco lo manifiesta en la película dice esa bomba me ha matado a mí sí esa bomba exacto ahí está un poco el quince de todo muy bien gracias Auro a vosotros vamos de guionista a guionista a ver Laura que nos cuenta hola Lluís hola yo principalmente felicitarte por la película y y bueno yo te querría preguntar qué temas crees que no se han tratado todavía en el cine español y si se han tratado si quedan nuevos enfoques para tratarlo y qué nos recomendarías a los guionistas que podríamos tocar bueno es una pregunta muy complicada yo no no lo sé no sé qué temas no se han tratado yo siempre pienso que hay que hay un hay un mundo que casi nunca se retrata bien muy pocas veces y que quizá antiguamente se retrataba mejor es todo todo el mundo digamos de las clases populares de las historias aquí no tenemos un Ken Loach que nos pueda contar con un Paul Laverty que es el que le escribía los guiones que te pueda contar con naturalidad y conocimiento de causa lo que pasa dentro del mundo del trabajo de todo es un poco cuando tratamos estos temas todo es un poco impostado creo quizá porque la excepción social de la mayoría de las personas que se dedican a hacer cine y televisión es de clase media alta como mínimo y sí, sí, sí sí, sí sí, sí que estoy totalmente de acuerdo eso le pasa también al mundo del teatro y entonces creo que hay un problema para reflejar correctamente que no sea desde el pintoresquismo o desde el extremo lo que son estos mundos la prueba es que yo creo que se han intentado hacer diferentes películas sobre el mundo de la crisis de la vivienda cuando los peores momentos y tal y todos son bien intencionados pero yo veo las pelis y no me las creo y bueno por decir algo como mínimo es lo que a mí me gustaría hacer acercarme a estos temas y retratarlos y retratarlos bien porque ahora se hace un poco de todo ahora en el cine español y en la tele igual se han traspasado muchas fronteras ahora se hace género se hace cine de terror se hace cine se hace western se hace de cualquier cosa y se hace con una calidad que es muy alta lo único y además no sé bueno ahora estamos un poco en esta en esta época donde han salido muchos directores y sobre todo muchas directores muchas directoras jóvenes se ha oído en este aspecto se huye del género y se hace un tipo de cine que es más vivencial reflexivo sobre tal que a mí personalmente no me acaba de gustar pero no tengo ningún consejo para dar a nadie porque ya tengo yo suficiente con lo mío muy bien gracias Laura a ver antes de que se me pase Aurelio nos cuenta que tiene que entrar al cine pero se queda con las ganas de intervenir indicar sobre si esto es cosa del pasado en España la asociación contra la tortura hoy sigue sacando informes y denuncias bueno y posiblemente todo lo que ha pasado con el con el Billy este el Billy el niño y todo esto ¿no? que ha salido bueno el niño es un representante extremo y fidedigno de esa época totalmente el comisario con esa y Billy el niño pues eran reconocidos torturadores y en el caso de Billy el niño él llevaba una vida a la mar de tranquila era jefe de seguridad de una gran empresa del IBEX 35 o sea que estaba súper súper colocado y no ha tenido ningún tipo de problema solo al final y todo se le ha denunciado pero un poco eso ha pasado un poco con el régimen ha habido una gran impunidad o sea en nombre del consenso y de la paz y la reconciliación pues bueno todo pero existen casos de tortura en España evidentemente sí claro yo creo que si se denuncian es porque existen Mercé Hola bueno yo estoy de acuerdo con lo que has explicado de que la primera parte de la película pues refleja esta esperanza que todos teníamos y que todos estábamos allí pues pensando que se podía luchar contra que cuando se acabara la dictadura pues que muchas cosas cambiarían bueno luego pues esto no ha sido todo lo que esperábamos pero sí que es verdad que había como una una ilusión que ahora pues es difícil de encontrar ¿no? a mí la película bueno pues me ha gustado porque pues refleja un momento aunque me coge así un poco ya bastante todavía casi adolescente y tal pero un momento de mi historia que me interesaba y sobre lo que ha dicho Auro pues de que a lo mejor bueno si la policía era extrema o no lo eran y tenían muy mala baba porque recuerdo que fuimos al entierro en Montjuic y que nos dijeron esperaros un momento estaba estaba el cementerio de Montjuic cerrado y nos dijeron esperaros un momento que enseguida os dejaremos entrar ¿no? y pues todo el mundo allí con una flor esperando a ver ¿no? si ya podíamos entrar y tal ¿no? y entonces pues nada esperar fue esperar a que llegara a muchos más efectivos de la policía y empezaron nos dieron una paliza que estuvimos corriendo desde el cementerio de Montjuic hasta el puerto de Barcelona hay una distancia pues corriendo porque ellos venían allí bueno iban dando repartiendo o sea que nos engañaron totalmente con esta historia ¿no? y bueno entrando ya en cosas de la película yo es verdad que he encontrado entro ya en detalles ¿no? que he encontrado a faltar explicar un poco lo de la madre porque la madre aparece en un momento y luego ya no aparece más y queda como ahí un eslabón perdido ¿no? bueno eso es lo que decía cuando hay cosas no solo la madre o sea con el padre está más salvado pero digamos antes entrabas un poquito más en el problema él tiene un hermano que sale muy poco en la película que está en Estados Unidos es un tío que es brillante que es una que ha ido a Estados Unidos y es un psiquiatra eminente y que es un poco todo lo que no es Salvador que es rebelde que el otro es serio estudioso él es un desastre uno es formal el otro es rebelde y todo esto la historia la relación que tiene con el padre que es un hombre que obviamente no es para nada un hombre del régimen pero es un hombre absolutamente acogotado y que ha perdido la capacidad de rebelarse y de plantar cara a nada y que cree que nada tiene sentido pero el personaje que era importante que además era a Mercé San Pietro que es una una actriz estupenda pues era un personaje muy importante en la vida de Salvador y lo que pasa es que cuando cortas tienes que cortar a veces más de lo que le ibas a cortar porque no puedes dejar una trama sin sencillamente sacar uno tienes que sacar prácticamente toda la trama y dejar solo aquello que realmente necesitas para que sepas que sí que tenía una madre y cosas así el personaje que es interesante que también sufre esto es el padre de Pons Llobet Pons Llobet que además iba a mi a mi instituto era Almiray Fontanals su padre había estado en la división azul y entonces es un tipo muy curioso el padre porque el padre cuando pasa que le detienen al hijo y lo acusan de estar en una banda pues de todos los padres de todos los que salen el más batallador y el que y el que se mueve más y el que de alguna manera eso le hace romper a él con un régimen que había defendido es el padre de Pons Llobet y ahí solo sale una pequeña escena donde se ve que él ha escrito una carta de protesta atacando al régimen por lo que le va a pasar a su hijo y de alguna manera hay una especie de reconciliación padre-hijo pero claro queda como suelta porque era una escena bonita pero las escenas que la precedían y que le daban más sentido pero esto quiero decir esto es algo que le pasa a Salvador que le pasa a muchas películas que una cosa es el rodaje y el guión y después a la hora del montaje pues acabas descartando material a veces por motivos artísticos porque efectivamente la peli es insufrible se hace demasiado larga la quieres aligerar y a veces es por motivos comerciales porque una peli que dura tres horas se pierde una sesión no es que la gente no aguante pelis de tres horas es que los cines necesitan que duren menos para poder hacer tantas sesiones por la tarde y si todas las pelis duraran tres horas harían una sesión menos y perderían dinero entonces para que te dure más tienes que estar muy justificado y entonces bueno hicimos recortes como siempre se hacen y algunas algunas tramas se resienten yo creo que pasó también un poco con Margalida que no se acaba de entender que una chica que ha sido su novia y que tal y que nunca en ningún momento ella aparezca más y luego la trama de la pistola a mí me habría gustado que quedara más claro de que verdaderamente lo asesinaban y habiendo unas dudas más que razonables porque para que se viera que el protagonista era el escarmiento que ya se veía y que la gente que lo quería saber ya lo sabía pero realmente el protagonista es vamos a escarpentar a este y entonces si lo de la pistola la duda esa duda tan importante que dentro del mundillo todo el mundo lo sabíamos pero que pero que mucha gente pues no pues a mí me habría gustado que esto tomara un poco en la peli se recoge porque van a hablar con el sale cuando van a hablar con el médico y el médico como mínimo tiene siete y después dicen no nos han dejado hacerle la autopsia pero son informaciones que las dejas fuera tienes que acabarlas dejando fuera de la acción porque si en la peli no te la acabas y entonces porque ahí eso es otra historia se podía haber centrado la peli en la investigación que hay para conseguir pruebas para demostrar pero la peli te acaba contando otra cosa dejando intentando dejar constancia de que no se no hubo ningún interés y que bueno y esto son cosas que se dice que es una decisión que ya está tomada ya está tomada esa decisión una vez se ha cargado un poli y y en la situación en la que están pues no no tiene mucha salida y luego hay una cosa que es una anécdota que es sobre la profesión o cuando tú dabas clases de York que a mí no sé un día contaste yo no sé si eso lo harías lo digo no lo digo lo de la caja bueno sí bueno pero es igual no pasa nada no lo digo no traía una caja como empaquetada y entonces la dejaba en la mesa y eso era para hablar de las expectativas y claro al final tenía que abrir la caja y enseñar lo que había dentro si se creaba como un suspense yo me acuerdo yo lo explicaba yo empiezo la clase y pongo una caja ahí encima de la mesa ¿no? y todo el mundo en mente de lo que digo pero mirando la caja ¿no? no, no, te lo dicen y te digo oye, ¿qué llevas ahí? sí, sí ir hablando bueno, ya está muy bien Mercedes muchas gracias y vamos a ir acabando con Ramón y Sol hola aquí hay buenas tardes hola mira aparte de todo lo que habéis dicho estoy totalmente bueno es evidente que estoy de acuerdo con ello y que lo habéis explicado muy bien yo quería hacer un pequeño comentario sobre todo en el principio de la película cuando hay una manifestación y están dando palos la policía se ven unos carteles que dicen quédate con este momento y algo algo así algo así se ven unos carteles en varias veces que la policía está dando palos dice quédate con este momento quédate con este momento quédate con este momento que es como decía el espectador de qué va la historia o sea quédate con este momento que la película va de va de esto va de la pérdida de la inocencia que van a tener estos 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 personajes que eso se refleja en la última parte de la película cuando se dan cuédate el salvador se da cuenta creo yo que se da cuenta de que todo aquello por lo que habían luchado se va al traste porque como tú bien has dicho nadie les apoya nadie les apoya entonces dice ahí él ya pienso que pierde pierde la no es la inocencia o la infancia como has comentado sino que pierde la ilusión por la vida creo yo creo yo que va por ahí ¿no? sí de hecho sus compañeros la única acción que se hace es una cosa es una acción completamente absurda que sale en la película que son los que están en Francia que se van al consulado español y ametallan la bandera y dicen huyen paran el coche y se ponen a gritar y se ponen a llorar se ponen a gritar como o sea es una cosa que no lo he entendido ah es desesperación sí la desesperación la desesperación de la gente no sirve para nada yo también pienso que el que es igual nos pasaba a todos un poco los del mil teorizaban sobre lo que iba a pasar sobre la casa trabajadora sobre al margen de los sindicatos y tal pero yo creo que había algo en ellos que era una inmediatez que los empujaba es decir desde el momento en que ellos toman esta opción es como si ya hubieran hecho ellos la revolución ya que se estaban al margen no sé si ellos esperaban de que se iba a realizar es una ida es como una oída como un poco inconsciente y desesperada después ves un poco lo que ha sido de los que de los que subieron y esto mira lo quiero comentar porque me ha llamado la atención que pasó con ellos ¿no? porque hay uno que se hizo anticuario tuvo problemas creo con temas de falsificación su hermano que tiene un hotel en las montañas cerca de la frontera por donde pasaban y salían el otro es piloto de helicóptero ¿no? ninguno de ellos es a salaria todos se han buscado la vida para ser de alguna manera los dueños de sí de sí mismo los franceses los franceses son los los más dramáticos de todo hay dos uno moreno que tiene menos protagonismo que es Kirikiri y este muchacho al cabo de pocos años se suicidó no sé el motivo ni nada y el otro Jean-Marc Rouillat se ha pasado toda la vida en la cárcel en una cárcel de máxima seguridad en Francia porque secuestró y mató a un coronel de la OTAN y este es uno que llevó hasta las últimas consecuencias pues un poco lo que tenía él en la cabeza y un momento curioso del proceso de documentación especialmente emocionante digamos es que yo estaba en casa y me suena el teléfono y me hablan en francés y me están llamando desde un penal de Francia que el señor Jean-Marc Rouillat quiere hablar conmigo entonces pude hablar él estaba en la cárcel y le dije estoy haciendo esto y tal y a ver si me puedes ayudar y me puedes contar cosas yo no te puedo visitar pero me puedes mandar y al cabo de un mes o así recibí un paquete con 30 páginas escritas donde contaba tu propia versión de cómo habían ido los los hechos que bueno muchas gracias Regina nos cuenta por aquí el tribunal militar estaba formado por 7 personas y solo una tenía formación legal el abogado Carlos Rey contra el que se creía el Ayuntamiento de Barcelona en 2018 por delito de lesa humanidad no está en mal pero bueno pero creo que no tuvo recorrido por la ley de amnistía desde el 77 bueno el juicio fue una fue una farsa y entonces una decisión ya desde guión que tomé no hace falta que lo que lo veamos solo vamos a matarlo con una imagen que es que no sé si realmente queda matado con una imagen pero la idea era un anécdote que pasó y que sale en la película que es cuando entran los los coroneles que los capitanes y los oficiales que tienen que juzgarlo llevan van vestidos con el uniforme de gala y entonces no les cabe la espalda las espadas que llevan los sables y entonces se los tienen que quitar y los ponen encima de la mesa y pensé bueno yo creo que esta imagen ya tiene un valor simbólico suficiente para porque no hace falta ver que no les hacen caso ya está claro a la siguiente escena ya le dicen mira a Fulanito le han caído 30 años y a ti pena de muerte pero solo una y esto que voy a decir yo creo que es una barbaridad y ya lo siento por ello he pedido perdón pero cuando estaba viendo la peli justo para el final que veíamos que no llegaba al indulto que cualquier acción no servía de nada es que me vino a la mente y ya lo siento de verdad pero me vino a la mente la vida de Brian todo ese final de los de su propio unión popular de Judea que se suicidan delante de él como 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 protesta y todo eso y no sé por qué me vino eso pero era como que hicieras lo que hicieras maldita gracia tenía claro pero como hicieras lo que hicieras no tenía ningún sentido porque porque realmente lo que iba a cambiarlo todo o lo que iba a ayudar a cambiarlo todo era la ejecución en fin en sí sí pero cuatro años antes hubo una cosa que se llamó el proceso de Burgos hubo unas penas de muerte que estaban ahí y hubo una gran movilización enorme movilización para la época popular y el proceso de Burgos se paró pero aquí habían pasado cuatro años el fin del franquismo ya se acercaba y yo creo que habían muchos elementos de la izquierda ya no te digo de la derecha democrática pero de la izquierda que preferían no verse mezclados en esta historia y que le era más cómodo tener un mártir que meterse ahora a luchar pero un tío que además les despreciaba porque los consideraba parte del sistema porque los del mil consideraban a toda la oposición como que formaban parte de un juego la escena de cuando entran en prisión y dice no hablo con ellos porque correcto acabamos ya con Joan Joan rápido ya estamos ya casi casi fuera de tiempo rapidísimo que habéis hablado de torturadores etcétera y os habéis olvidado de los famosos hermanos que digamos es la versión catalana de esos torturadores y solamente era comentar esto porque además de Joan Cresc desgraciadamente lo tuve que conocer era reivindicar reivindicar la imagen de los Cresc bueno parece ser que se quedó solo en fase de de intención pero creo recordar que una de las primeras acciones cuando ni siquiera se llamaban mil y eran los hermanos Solés Sobranes y fue un intento de secuestrar a a uno de los Cresc y lo y lo y lo descartaron y de hecho digamos ellos no atentados contra personas y eso nunca nunca se movieron el tema fue siempre la expropiación que llamaban ellos robar a los bancos para para publicar propaganda y ayudar a las huelgas la ironía era que cuando se corrió la voz de cómo conseguir el dinero los trabajadores que estaban en huelga no querían coger ese dinero porque entonces ese dinero ya llegó un momento que solo servía para autoalimentarse y poder alquilar pisos y robar y coger coches donde esconderse y todo se convirtió en una huida que no llevaba a ninguna parte gracias Joan y Luis muchísimas gracias espero que hayas estado a gusto y nada muchísimas gracias por ilustrarnos por contarnos todo sobre la peli y nada semana que viene ya sabéis tenemos Defiende tu peli quien quiera presentar una peli luego la votamos y esa será de la que hablemos en el cineforum de la siguiente semana y lo dicho Luis muchísimas gracias a vosotros y a seguir escribiendo venga vamos muchas gracias chau 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 ¡Suscríbete!